Esta casa hace aproximadamente 5 años. Yo hace 3, 4 años que estoy viniendo, la comenzó el Padre Matías. Y bueno, acá estamos en la continuación de lo que él quería para los chicos del barrio. ¿Qué actividades específicamente se realizan en este lugar todos los sábados? Acá vienen chicas que son profesoras de plástica o maestras jardineras y se realizan trabajos en papel o en plastilina, todas esas cosas, manualidades que a los chicos les gusta hacer, que de hecho acá tenemos algunas que han hecho. Y bueno, pasamos la tarde trabajando un poquito y compartiendo cosas con los chicos acá. Bueno, además de hacer este tipo de actividades que contribuyen un poco a la estimulación de los niños de esta edad, también se les proporciona la merienda. Exactamente. Acá le damos la leche, masitas, golosinas cuando tenemos. Y bueno, de hecho la leche y lo que es el chocolate, azúcar y todo eso, siempre es bienvenido cuando nos donan. Así que de paso provecho para pedir donaciones. ¿Esto lo puede hacer cualquier persona de nuestra localidad? ¿A dónde tiene que dirigirse para dejar esas donaciones? ¿Y de qué elementos en particular que ustedes necesiten? Para dirigir, para dejar cosas para nosotros, para acá, para los chicos de la copa de leche, lo pueden dejar en la parroquia diciendo que es para la copa de leche. Inclusive hay una caja en la cocina de la parroquia que es para dejar cosas para acá, para los chicos. Y el que me conoce, bueno, se puede comunicar conmigo y dejármelo a mí o a cualquiera de las chicas que están trabajando acá, o nos están colaborando, perdón, acá en la copa. ¿Solamente leche de qué tipo puede ser en polvo? ¿Tiene que ser fluida, masitas? ¿Hay algo en particular que ustedes piden? La leche preferiblemente que sea la larga vida. Y bueno, después necesitamos chocolate, lo que sea, masitas dulces, masitas saladas, dulce de leche, mermelada. Lo que la gente quiera siempre es bienvenido. Bueno, Mónica, se los ve a los chicos muy entusiasmados, ya tienen esta continuidad de todos los sábados a un horario que son las 16 horas reunirse. Es importante que ellos también tomen este espacio como propio en el barrio, ¿no? Es que realmente el espacio es de ellos. Lo único que nosotros venimos a hacer acá es compartir un rato con ellos, proporcionarles la merienda y compartir realmente algún juego o alguna actividad para que ellos tengan algo distinto un día a la semana. Hablamos de que se pueden hacer donaciones de cosas materiales, pero ¿también sería bienvenida la asistencia de otras personas que quieran colaborar? Está abierto a todo el mundo. Todo aquel que tenga ganas de venir a compartir un ratito acá con los chicos o de venir a traer alguna idea para trabajar con los chicos, sea profesor o sea cualquier mamá o chico que tenga ganas de participar y estar acá. Es bienvenido. Las puertas están abiertas todos los sábados a las 16 y estamos acá. ¿Cuántos chicos aproximadamente vienen todos los sábados? Y hemos llegado a tener 20 chicos, 25 chicos, sí, 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 bastantes.